Y lo tiene ahí metido. Si yo ahora, a lo mejor al fuente, no sé si me va a dejar medirlo, porque hay un poco luz para llegar ahí. Espera, ¿no? Me digo atrás. ¿Talca ahora? Sí. Bueno, no me llevo mucho... Lo que quiero enseñar es lo contrario. Lo que quiero enseñar es demostrar es que me lo expone. Igual, si el objeto... Bueno, Ari, con este equipo parece que tienes un estudio, pero a la intemperie, ¿es así, no? Algo parecido. Es completamente móvil. Son 500 watts, como si fuera un estudio profesional, pero que tiene batería integrada, no tiene cables de ningún tipo. Lo que ves es lo que hay. Si, por ejemplo, este flash, lo que no te veo es la batería, porque generalmente la batería es muy pesada. ¿Dónde lleva esto la batería? Este cacharro, esa batería. ¿Eso es la batería? Sí. ¿Ya? Y con esta batería, ¿cuántas fotos podríamos hacer en una sesión? Si decidieras de trabajar a 100% de potencia, unos 220 fotos. En la práctica, llego a 400, 500 fotos. Y luego, por ejemplo, ¿podemos modificar la potencia de la luz aquí? ¿Cómo? A ver, podemos hacer... ¿Dónde se le da ahí para aumentar la potencia? Es un flash completamente normal, es decir, con todas las posibilidades de manejo y de manipulación de potencia de luz. Pero también viene con un cacharro que también es de Profoto, que es en este caso un TTL, con el cual yo puedo controlar el flash completamente a distancia, hasta hacer las mediciones desde la misma cámara. Si he entendido bien, tú lo pones en TTL y entonces todas las funciones que tú le pongas a la cámara, esto se autorregula. Evidentemente, todavía tengo que decidir yo qué es la foto que quiero. Pero luego me mantiene esta misma luz o intensidad de luz en cualquier sitio como yo quiero. Y la luz generalmente se usa en estudio, pero ¿la luz en exteriores? Claro. Aquí en Canarias, con el fantástico luz que tenemos aquí, lo mayor de las fotos sacamos fuera, en los exteriores. Y también para exteriores, pues nos interesa un relleno, nos interesa jugar con luz, fotografía, dibujar con luz, pues vamos a jugar con ello. Y este cacharro, pues hace realidad a muchos sueños de muchos fotógrafos, porque ya no tiene que ir con un mochilo muy pesado. Ese pesa dos kilos. ¿Pero dos kilos el flash solo? El flash solo, sí, claro. Luego, si tú quieres poner softboxes, tú lo puedes hacer lo complicado o lo fácil como tú quieras, pero el flash solo... ¿Y cuánto sería el número mínimo de flashes para hacer una buena arquitectura a la hora de hacer una foto? ¿Dos flashes, tres? Antiguamente pensaban, más luz es mejor, pero yo creo que con un flash solo puedes hacer una sesión fantástica. Acabo de sacar una foto de una chica aquí y creo que se queda muy contenta. Sí, nos pondrán las fotos en Facebook, ¿no? Te la enseño, te la enseño. Pues ya, lo veremos. Oye, lo que siempre nos preguntamos, ¿todo esto es muy caro todo esto? Ay, barato no es, ¿vale? En general la fotografía no es barato. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, trabajas con un strobo? Pues cada tanto tiempo tiene que cambiarlo, vosotros lo sabéis bien. Este flash es un flash hecho para estudios de alquiler y tiene un... bueno, vive una vida entera, es decir, que a lo largo lo compensas. Ya, y luego imagino que será la cantidad de, por ejemplo, no sé, una rendija de esta de avispa y de cosas, o sea, podríamos ponerle infinidad de accesorios, ¿no? Mira, un flash solamente es un flash, es decir, un flash hay muchos tipos. Interesante de perfoto es la cantidad de atributos que hay para luego diseñar la luz. Paneles de abejas, eso es, por ejemplo, un beauty dish, pero hay de todo, de todo. Creo que hay más de 280 atributos que te puedes comprar aparte para ello. O sea, que esto ya sería empezar, ¿y el equipo básico así para poder empezar lo que es un flash y lo que es el transmisor para poder dispararlo? ¿A cuánto, bueno, cuánto nos podemos ir? Yo recomiendo eso, un flash, un trípode, un buen trípode, un batería adicional que siempre viene bien para no quedarte sin, aunque se carga bastante rápido. El cargador que viene incluido en el kit, unos 1.700 euros. Y ya con esto podríamos tener un estudio para cualquier sitio, ¿no? Eso es un equipo que te va a durar 10 años como mínimo, que luego siempre va a ser compatible con todo lo nuevo que saca Profoto y a partir de ahí va a seguir creciendo. Ay, Aniki, todo esto está muy interesante. ¿Nos acompañarás también para alguna otra sesión y ver los resultados y todo esto? Bueno, si me dejas algún día, vengo con más focos, con más atributos y hacemos una presentación Profoto especialmente para vosotros. Uy, uy, muy peligroso. Lo estarán viendo las modelos y, cuidado, me van a decir que venga Ari, Ari, si no, no vendrán las modelos. No sé si estará muy contenta mi mujer, también vendrá entonces. Sí, no, siempre vente con tu mujer también, mejor, y las modelos encantadas, ¿no?, de que le hagan fotos, o modelos también que vienen. Depende, depende. Mi mujer también es fotógrafa y muchas veces vamos juntos a trabajos porque, claro, nos complementamos un montón en todos los aspectos. Ay, Ari, ¿tienes un acento extranjero desde aquí o...? Ay, sí, yo soy holandés. ¿Tu mujer de aquí? Mi mujer es de aquí, mujer es canaria, sí. Mi mujer lleva unos años ahora trabajando como fotógrafa aquí en Canarias, pero estudié fotografía en Inglaterra, en América. Pues entonces, para ya, para enero o febrero, porque ahora ya vienen las navidades, pues esperamos hacer alguna prueba más y ver, estamos deseando ver las fotos, qué tal quedan, una maravilla, ¿no? Por el momento he hecho solamente dos fotos, entonces a ver si hago alguna más hoy. Pues, Ari, muchas gracias. Si nos quieres comentar algo más, ¿qué te ha parecido la sesión que tenemos por aquí en Mike Fashion? Me parece un grupito muy amable, muy divertido y, principalmente, lo que me gustó mucho es que todo el mundo está participando y hablando y comentando en las fotos de otros, que me parece un ambiente muy sano y donde se puede aprender un montón de cosas. ¿Has visto las páginas que tenemos en Flickr o en Facebook? Llevo siguiéndoos un tiempito y me gusta, me gusta, me gusta el ambiente y me gusta la dirección que habéis tomado de también crear, pues otra vez, la diversión en la fotografía. Porque al final es una cosa que la gente se pierde un poquito con un trabajo que es tan difícil y que es tan exacto y tan, bueno, tan difícil. Pues, Ari, bienvenido al grupo. Esperamos tanto a tu mujer como a ti veros por aquí y que lo paséis también. Nosotros lo pasamos estupendamente. Espero que vosotros también lo paséis bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Ari. Gracias.